En una fonda chiquita que parecía restaurante me metí a echarle unos tacos porque ya me andaba de hambre ya ven que el hambre es canija, mucho más el que lo aguante se me acercó una morena que estaba re de preciosa me dice que se le ofrece, puede pedir lo que quiera aquí yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Cuando miré aquella ingrata se me olvidaron los tacos le dije traiga cerveza y de pollo sirva dos platos y usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato y usted se le ofrece, puede pedir lo que quiera Le pregunté, ¿eres casada? Me dijo no vivo sola Si quieres seguir gozando, eche a tocar la pianola No más, que le eche a su peso porque esta no toca sola No sé que tantas tomamos y hoy mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos y a punto de borrachera bailamos la cucaracha también la llevo a ligera Ya cuando se hizo de noche le dije a qué horas nos vamos Me dijo no chiquitito, en eso si no quedamos Pero si traes dinerito, hasta otra porca bailamos Y si traes dinerito, hasta otra porca bailamos No te da, no te da, no te da, no te da Y si traes dinerito, hasta otra porca bailamos